Bueno, para confirmar de que se va a hacer de verdad la película de Luis Alberto Posada, que esa idea nació aquí en el Canal 14, antes de comenzar el programa La Rocola. Y antes de comenzar el rodaje de la película. Y antes de comenzar el rodaje de la película. De manera que aquí tengo a Harold de Basten, que es el guionista, director, escritor, que va a hacer la historia de Luis Alberto Posada. Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias. Un saludo a los televidentes. Muy contento. Venimos a saludar al maestro Posada, que venía aquí a Cali, para contarles lo que estamos haciendo, que estamos haciendo cine en los pueblos. Estamos yendo a todas partes, a las montañas, a contar nuestras historias. Esas historias que tienen a los abuelos y que se están perdiendo. Nosotros que hemos estado en este cuento del cine y la televisión, queremos ir a rescatar esas historias y sacarlas, porque son historias bellas. Entonces, queremos aprovechar ese talento que tenemos aquí en Colombia, el maestro Posada, para que haga la película y para que se conozca hasta la conchinchina, su imagen y su música. Entonces, nosotros queremos plantearle a él este proyecto y ojalá que las cosas se hagan. Y bueno, gracias a Don Tony, que maravillosamente todo se ha dado, porque está muy entusiasmado con la idea. Oye, Posadita, ¿qué dice? Excelente, claro, es que ya es un hecho, es un hecho, es un hecho de la película. A Harold, pues, hombre, muchas gracias. Y que el Altísimo me los puso aquí en el camino, al Mono Mejía, a Héctor Mejía y a Harold, pues, hombre, de verdad que no me esperaba esto. Yo no venía planeando jamás, de lo jamás es una película. Pero soñaba por allá, lejanamente, en aquella época, al inicio de mi carrera. Pero mire que lo que uno le pide al universo, se le cumple. Así que bendiciones para ustedes por estar acá con nosotros, haberme los encontrado acá, así como de sopetón. De sopetón, pero mire que... Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Es que es lo bonito. Muchas veces las cosas programadas por lo regular casi nunca se dan. Se dan es así, de momento. Y mire, me los encuentro de momento aquí, y pues, se va a cristalizar lo de la película. Ah, bueno, un congreso también para que participe Junior, también para aprovechar, pues, la juventud y el talento que tiene. Y bueno, y nosotros muy felices también, porque ya acabamos de hacer la película Vía Crucis, y ahora viene Gallo de Pelea, otra película que hicimos en Trujillo Valle, con otro cantante popular que se llama Gilberto Bando, que ha salido con un gran actor también. O sea, casi todos tenemos ese talento, pero hay que despertarlo para enfrentarse ante las cámaras. Así es, sí, señor. Entonces, vienen todas estas películas y esperamos, pues, seguir haciendo y seguir rescatando los talentos en los pueblos. Bueno, usted estuvo en... ¿En qué papel hizo? ¿En el capo? ¿En qué película fue? No, estuve en Perro come perro. Perro come perro. Me tocó ver del muerto ahí, ese personaje no lo quería hacer nadie, que había que meterse en un cajón y que le amarraran los pies a uno y todo. Entonces, sí, nos metimos y al mono, le tocó hacer el mellizo, ahí lo descuartizan en la película, una cosa horrible. Dios mío. Pero si no nos metemos y empezamos así, no estuviéramos hoy en día ya contando este cuento y haber participado en la serie Escobar, El Patrón del Mal. Yo hice Comando Élite, que hice Don Berna. El mono ya ha hecho cantidad de telenovelas. Pero yo me he dedicado más a la parte de escritura y a sacar las películas. Entonces, yo estoy dedicado ahora a eso más que la actuación. Pero hizo el papel de Gilberto Rodríguez. Claro, hicimos el papel de Gilberto Rodríguez. Hizo el papel de Gilberto Rodríguez. A ver, mono, muy buena noche, hombre, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación y por ayudarnos. ¿Cuántas series ha trabajado? Héctor el mono Mejía, sí. Ahorita tengo un nuevo look para un proyecto que queremos hacer de boxeador también y preparándome físicamente. Hace poco hicimos Gallo de Pelea, donde soy un peleonero del pueblo. En la película de Luis Alberto Posada, vamos a ver si alguien en la infancia le pegaba o cuando estaba joven. Entonces, a ver si le pegamos a Luis Alberto. Vamos a ver si me toca por ahí un papel de antagónico. Sí, en YouTube pueden encontrar el trailer de Gallo de Pelea, la película, y de Diacruz. Allí pueden ver lo que es las películas que estamos haciendo en los pueblos de Colombia, películas muy bonitas. Ya con Gallo de Pelea nos lucimos y con la de Luis Alberto Posada nos vamos a lucir mucho más y vamos a sacar a flote ese actorazo que lleva adentro también. Dios mío. Gracias. Gracias. Imagínate, Tony, yo soy actor, madre mía. No. Yo voy a estudiar por ahí 20 años. Está bien orgulloso, bien creído, Tony. Saco pecho, mi hermano. Ya yo he hecho varios programas acá donde he dado la primicia y donde ha sido el primer canal que hemos presentado mis canciones. Sus canciones. Y ya, qué bueno, qué orgullo para nosotros. Y para mí. Vamos a presentar en el canal 14 en La Rocuela esta canción que acabamos de lanzar. Y además la película porque yo no lo sabía ni mantraque. Y además la película es que es hasta de buenas este muchacho. La primicia, siempre la primicia de la lleva Tony Rodríguez. Nací parado. give up, el primer인지 yo no lo he edificio. Y le siguiente? Gracias.